La Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, difundió un video sin audio en el que puede verse a Joaquín el Chapo Guzmán, a su llegada a Nueva York, el 19 de enero de 2017. Las imágenes corresponden a la fecha en que se concretó la extradición del Chapo a Estados Unidos. Jeffrey Lichman, uno de sus abogados, informó no haber visto antes este material. Agregó que el video no fue presentado en la corte, y dijo a la cadena de noticias CNN, que podría haber humanizado un poco a Joaquín el Chapo Guzmán. Este martes, el Chapo Guzmán fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos de dirigir una organización criminal que traficó miles de toneladas de drogas a Estados Unidos, posiblemente será enviado a una prisión Supermax, declaró su abogado Lichman quien aseguró seguirá defendiendo a su cliente, hasta las últimas instancias. El Chapo Guzmán 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 El Chapo Guzmán